Están vivos, están vivos Oye, ven aquí, hablenos, cara a cara Dejos me dicen regresan, tus labios me hablan Dejos me dicen regresan, tus labios me hablan, te olvido Y al final de este amor ya no queda nada Solo son serizas, serizas Y al final de este amor ya no queda nada Solo son serizas, serizas Dejos me dicen regresan, tus labios me hablan, te olvido Dejos me dicen regresan, tus labios me hablan, te olvido Y al final de este amor ya no queda nada Solo son serizas, serizas Y al final de este amor ya no queda nada Solo son serizas, serizas Cenizas Y un, dos, tres, cada de la vida Y porque no nos olvidamos de ti Y un, dos, tres, cada de la vida 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 Y al final de este amor ya no queda nada Solo son serizas, serizas Y un, dos, tres, cada de la vida Y un, dos, tres, cada de la vida Y un, dos, tres, cada de la vida